hola amigos qué tal estamos aquí en teatro universo y pues acabamos de ver una obra de teatro que es la sombra del bardo y tengo aquí al director que es eduardo castañeda qué tal hola qué tal y aquí más sergio de régules bien le pregunto porque hoy fue como que invitado en el evento no especial de sergio y además de ser nuestro asesor científico pues vamos a decirle al público de qué se trata si la obra de la sombra del bardo la sombra del bardo es una comedia sobre cuatro personajes de shakespeare donde se revelan ante shakespeare ante su propio autor y deciden montar ellos solos hamlet pero la terminan haciendo en comedia y todo esto va mezclado con la ciencia la ciencia del siglo 16 y la ciencia de hoy en día es lo que pudimos percibir pero la verdad es que la cuestión aquí está bastante interesante y el público que venga si tiene toda esta este bagaje yo creo que la va a pasar muy bien no pues yo creo que con el bagaje y sin el bagaje porque porque la obra que además también le escribió eduardo es el director y también es el dramaturgo tiene la virtud de tener como varios niveles no se puede disfrutar a muchos niveles pueden venir niños y entonces se reirán de las corretizas y de los gritos y de los de las vicisitudes y las payasadas y las broncas de los personajes y quien sepa un poquito más pues irá percibiendo más cosas quien sepa más de shakespeare quien sepa más de ciencia percibirá otras cosas pero hay para todo el mundo y cómo salió esta idea de a quién se le ocurrió a mí yo soy el culpable en realidad siempre quise hacer algo acerca de shakespeare y en los 400 años que acaban de pasar de shakespeare y bueno encontramos un momento vida ideal para hacerlo esta obra se estrenó en el festival de shakespeare de la unam es una coproducción de la dgdc la dirección general de divulgación de las ciencias de la unam vuelta de tuerca producciones y también participó teatro unam que fue el receptor de este festival y nosotros estuvimos dentro ese festival y ahorita estamos en temporada aquí en el universo si quiénes son los actores para que la gente también a ver si por ahí se engancha y vienen bueno en lady macbeth es muriel ricard que seguramente la recuerdan y la han visto en angelic edurna ferrer es viola o viola como lo decimos aquí en español en latinoamérica que es un personaje muy interesante pero es unas de las obras menos montadas que sueño este noche de reyes noche de epifanía y también está puc de sueño noche de verano y mercucho que lo hace ramón valera que es un excelente actor que no es mexicano y está muy muy rico su personaje pues amigos aquí está la invitación tienen que aprovechar porque además está empezando la temporada y por lo que nos acabas de decir pues va a estar muy larga no se dice si vamos a tener este tres meses aquí en el museo universum sólo los sábados a la una y media y este pues hay que acercarse no y este sergio que más nos puede decir que vengan porque esta obra es una cosa insólita es una combinación de teatro y de ciencia ahora uno piensa a veces cuando voy a ver algo de ciencia y me van a enseñar cosas va a haber clases no no nada de eso es una combinación perfecta como una mayonesa deliciosa es como una mayonesa escénica es una mayonesa bien se queda esa parte es una mayonesa pues bueno amigos ya está la promoción ustedes de este vengan y ya aquí los esperan los sábados a la una y media no y redes sociales es vuelta de tuerca producciones en facebook y vuelta que un bajo de tuerca en twitter ok pues amigos si no hay más ahorita este ya nos vamos y luego regresamos a ver qué tal qué más encontramos por ahí muchas gracias gracias al foro gracias a la una y este a este castañeda sí que andaba como se llama el promotor enrique enrique saavedra castañera es el director pero sí que hizo el contacto nos seguimos viendo hasta la próxima no